Capturados integrantes de la Red de Apoyo al Terrorismo del LN en flagrancia mediante diligencia de registro y allanamiento en Curumaní, Cesar. En estas labores se logró la captura de Jimmy Javier Arzuaga Aguilar, alias Jimmy Moco, y de Giancarlos Flores Ochoa, alias Yanka. En estas acciones contra la delincuencia se logran incautaciones de una bandera alusiva al LN, una granada IM-26, una gramera digital, 70 cartuchos calibre 7.62 para fusil, 50 dosis de bazuco y una motocicleta marca AX100. Por medio de su unidad de policía judicial, Sijín, y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró unos allanamientos en el corregimiento de San Roque, municipio de Curumaní, donde fueron capturados dos ciudadanos e incautado material publicitario del LN, como banderas y unos pafletos. De igual manera, se incautaron estupefacientes, unos cartuchos munición de guerra para fusil y de igual manera una granada IM-26. Estas personas fueron puestas a disposición de autoridad competente. De igual manera, tenían anotaciones por porte ilegal de armas, por tráfico de estupefacientes y hurto calificado. Es un honor ser policía. Llegó la correleja millonaria de Supergiro Cesar. No participa registrando tus compras de chance o Betplay con tu número de cédula y gana. Televisor de 50 pulgadas, bicicletas, garras de sonido, camisetas deportivas y el gran premio mayor de 10 novillas. Para 10 kilos, cuando hay Supergiros. Aplica condiciones y restricciones.